Ese dinero, desde hace, por lo que dice Hugo, de una manera ordenada, desde hace 25 años se está intentando cerrar. En los últimos 20 años se han dado 24.000 millones a la minería. Son 4 billones, con vez de barbaridad, de las antiguas pesetas. Y cuando midas, dice, hombre, el señor Victorino se ha llevado 2.100 millones de pesetas en subvenciones. El negocio no es sacar carbón, es captar la subvención. Y te vas al Musel, en Gijón, siempre se habla que la mina más rentable es el Musel. Se coge el carbón que se trae de Austria o de Polonia, se mete en las minas y se saca como si fuera carbón nacional. Las minas, hasta ahora, como había mucho dinero y estaba en la teoría del manguedazo, el que protestaba, le daban un manguedazo de millones y aquí no pasaba nada. Pero ahora es una barbaridad. O sea, meter 600, 800 millones de euros para enterrarlos, para una industria que se tiene que cerrar en el 2018. Vamos, es que se da el doble que el turismo y el turismo representa el 12% del empleo de este país.